Buenas noches a todos, los saluda Jinryu con esto que es otra emisión más de Halo y bueno, vamos a comenzar este nuevo gameplay para todos ustedes nos quedamos en la misión de... vamos a ir a la misión conocida como el cartógrafo silencioso y pues acompáñenme a esta interesante emisión pues este... continuamos con estas batallas ¡Hola! So... vamos a irnos a saludar a... ¡Venga, vamos! Esperen, esperen ¡Ay, ay, ay! Se me olvidó que no es con el control Esperen, esperen Vayan a matar todos, corres, se vayan a desamorir todos Saludos a Alan, yo... Alan... Alan Un saludo a Chris Masters, ahora a Chris Masters Hay que pasar esto rápidamente porque estos coches se vienen a poder bien... bien locos ¡Uy, cabecita, papá! ¡Cabecita! Y bienvenidos a entonces a este nuevo directo del Jinryu ¡Oh, man! Ahí está, tomen una bomba Una, les regalé una... ¡Uy, pobrecito! Les regalé una granada Y aquí todos los tipos están como locos Se pusieron luego, luego, locos Y esperen, ¿no? Y luego, luego, apenas estoy empezando Y luego, luego ya llueven los catarrazos ¡Angulo de dragón! ¡Tomen eso! Al menos están haciendo algo bien Esta vez los... mis, este... mis inquilinos... mis, este... mis compañeros ¡Uy, pobrecito! Ese murió bien hermoso ¡Oh, oh! Ese hasta tiró la bomba No, no es posible Saludos a todos aquellos que tienen el nuevo gameplay Y, bueno, bienvenidos sean todos ¡Toma! ¡Uy, ese le huele como la patita! No lo sé, algo le pasó Pero, pero bueno... déjenme ver Afirmativo, Echo 4-1-9 aproximándose Alguien ha pedido un voto Bienvenidos, seas, este... Sonboy, Sonboy XD A Chris Master, un saludo Buenas noches, Alan Dash Este, saludos a Dani Tenorio Bienvenido, Dani Tenorio Lanzamocos en acción, así es Bienvenido, Alan González Bienvenidos sean todos ustedes a este Nueva misión de esto que es Hilo Y, bueno, espero que les guste Este directo tan increíble ¿Dónde nos encontramos? En el... Vale, vámonos Busquemos la sala de mapas Que nos mostrará Donde se encuentra el centro de control de Halo ¿Quieres que juegue Injustice 2? Ni que tuviera dinero ¡Ja, ja, ja! No, soy pobre Soy pobre Ok, y ataquen ¡Ataquen, chicos! Vamos, vamos Toma esa, mira ¡Uy, hermoso! Bolas en la cabeza Este cuate Injustice No lo esperaba Uy, ese sí Ese le rebotó No sé cómo lo hice Pero rebotó No pierdas el objetivo Estos tipos son geniales, ¿eh? Bueno, este tipo es... ¡Uy, cabecita, papá! Me encanta darles en la cabeza El tío Jhin777 Jhin777 Y sí, ¿eh? Estoy jugando como los grandes Como los poderosos Él nos saluda a todos Por supuesto que los quiero saludar Los saludo a todos En este Christmas Conforme va llegando Y como voy viendo sus nombres Los saludo a todos Porque Todos son muy especiales Para mí No inventen Oye, oye, oye Esos cuatros yo no morí Hay que tener cuidado Con esos tipos Porque se mueren Se mueren Tienen poquita sangre Mis soldados Tienen poca sangre Así que hay que tener cuidado Pasearlos bien Con mucha precaución Con mucho cariño Mucho amor Que vieron En la pared del acantilado Seguro que el cartógrafo silencioso Está dentro de esa instalación Ahí vamos a abrirlo ¿Alguien ve lo mismo que yo? ¿Cómo vamos a rodear eso? Uy Toma, toma Toma Uy Ahí viene el otro Bien loco Uy Cabecita Bonsai Uy Uy El único youtuber Que va a saludar En tus directos Saludos a Flutter Flutter Wunder P ¿Cómo estás? Flutter Wunder P Bienvenidos a este directo Ay, 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 ay Ok ¿Qué fue eso? Toma eso también Para ti papu No pierdas el objetivo Hay un truco Hay un truco para pasar a la puerta Jin no usa los hacks No, no, no Para nada chicos Aquí, aquí No, no hay que usar hacks Jin el hackero En estos juegos No puedo usar este Hacks Bienvenido seas Naruto El más perro Bienvenido seas Ok, bueno Morito los Uy Uy Toma Ángulo de dragón Explosión masiva Espero que se llamate Ángulo de dragón Explosión Mortal Se pasó del otro lado Vaya Es la misión limpia Que vuelvo eres Que vuelvo Sigamos adelante Para cuando mi mod Para cuando tu mod Ya muy pronto Flutterwunderpie Si veo que en la próxima Estás aquí Este Te agrego de nuevo mod Si, si, si Lo prometo Ok, déjenme ver Ahí está Ahí está Y bien Eso es todo Vamos a Brincar Sorpresa Ah, no hay nadie Ok, que mala suerte No hay nadie chicos Hola No dejéis que bloqueen Las puertas Ay Cerró las puertas De todas formas Pero alcanzé a matar a uno Este tipo se creyó mucho Se creyó mucho Interesante No creía que el pacto Comprendiera también Los subsistemas de Halo Han bloqueado las puertas Y no tenemos suficiente potencia De fuego Para atravesarlas Cortana Case Adelante Cortana Han encontrado el centro de control Negativo Capitán El pacto nos ha impedido avanzar No podemos seguir a menos Que desactivemos el sistema de seguridad De esta instalación Ya terminaron de hablar Muy bien Entendido Nosotros seguimos avanzando Hacia el objetivo Puede que esté fuera de contacto Cuando lleguemos allí Ok Estas son sus órdenes Quiero que usen cualquier medio necesario Para entrar en la instalación Y localizar el centro de control de Halo Tenemos que llegar al centro Antes que el pacto Y el fracaso no es una opción ¿Me han oído? Está bien Echo 419 Equipos terrestres Mantendré posición Y alerta por si aparecen los bichos del pacto Ya terminaron Segundo punto de vista Para salir en cuanto Todo el mundo esté arriba Ya No, please Buena suerte a todos Que hay un corto Por fin Eh, bueno Vamos a ver sus comentarios Tenemos que encontrar el código De desactivación de seguridad Para abrir esta puerta Ya Nada Muy bien Vamos a ver sus comentarios Flutterwind Flutterwind Vale Jimmy Bravo Ja, ja, ja Ya te Ya te sacas lo bueno Así, así es Mi buen Jimmy Chris Master Los únicos hack Que usa el hack Es ese juego limpio Oh, sí Mis cines están muy activos Sexualmente Otra vez se están Cochando Ok Cuidado con los png Lagartas espaciales Ok, yo te recomendaría Mi buen Alan González Que los grabes Y que Para que los subas En exvideos Y me pasas el video Por favor Este Exactamente lo que dice Danny Tenorium Si Cortana fuera Fluttershy Oh no Si Cortana fuera Como el Capitán Que se pudiera matar Pues yo lo haría Ahí les va el carro Pip, 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 pip Dame un ángulo No puede encontrar a nosotros Chicos No puede encontrar a nosotros Vamos a agarrar el sobre escudo Sobre super mega escudo Vamos a seguir Por allá Me parece que Si es por ahí No parece que es por aquí Uy, uy Ahí está Así conduzco yo Así conduzco yo Parece que hay un camino Que lleva al interior De la isla Cuidado Una trampa Es una trampa Es una emboscada Cuidado Oh no, no, no Quédense Ataquen chicos Angulo de dragón Bola pegadiza Tomen La lluvia de bombas Les ha caído Toma Uy Lo esquivó Lo esquivó Lo esquivó Con esa se muere Si, si, si Le doy Ok Si lo maté Es que Es ahora del demonio No, lo que pasa es que Necesitaba cambiarse de sitio De sitio Para que estuviera en el escudo Así ahí como que Que se siente la seguridad Del Ay ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ok, ya se murió Muy bien En lluvia de sem Mendigo De moco O sea Gracioso Tenemos A ver Vamos a Tenemos llenos Estamos llenos de balas No nos hace falta Energía Sigamos nuestro camino ¿Nani? ¡Hola, hola, 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 hola Ok, no No me sale a mí O si hiciera así, ¿verdad? Uy, cabecita Cabecita, cabecita Cabecita otra vez Ah, se esquivó, esquivó mi bala Lanza mocos, tres mil Oh, lo volvió a esquivar, increíble Ese tipo se la sabe de todas, todas Oigan, es bueno, eh ¿Dónde estás? Uh, 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 uh Me aventaron una Niko, niko, niii Niko, niko, niii No me la sé bien Vaya, estos tipos son molestos Oh, vaya ¿Me quedé sin balas? ¿En serio? Me quedé sin balas aquí en medio camino Que me dicen, usa, Chris Master Usa lancespinas Muy bien, vamos a usar lancespinas Por Chris Master Estas balas van dedicadas por Chris Master Quien quiere que usamos la aguijoneadora Oh, sí, babies Vamos a hacer Este Esas palabras Las palabras Kappa Kappa Kappa, 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 kappa Ahora, ahora no es muy este Quien que diga algunas palabras Háganmelo saber, eh Ja, ja Toma Oh, no se murió Toma, en la cabecita, papu Hey, tú Hola Me llamo Goku ¿Y tú? Murió por la patria Perfecto Perfecto Murió por la patria ¿Quién más quiere morir? ¿Quién más quiere morir? Gracias De cada vez que es mi vida Yeah, baby Oh, yeah Oh, yeah Vamos, vamos Hola Oh, no puede ser Tenemos Hunters Y ya me vieron Y me quieren pegar Y me quieren golpear Y me quieren hacer papilla Wow Wow Oh, yeah Oh, yeah Le pegó a su compadre Uy Me pegó Me pegó Ven por mí Ven por mí, papu Aquí te espero Eso, eso Eso Boom Hola, hola Hey, hey, hey Mira, mira, mira Boom Pero no les salió Como esperaban Al final Yo los hice míos Boom Fiesta de explosiones Ya Ya Basta de las fiestas De explosiones Oh, mira Oh, no No, no hay balas aquí Franco Tampoco No hay Franco Ah, qué mala suerte Hola, este Bienvenido seas Yair Pérez ¿Cómo estás? Ay Toma Ángulo Asesino Ángulo de dragón Ángulo asesino Uh Cuidado, cuidado Uy Está Cayeron todas Ya te cayó chaguiscle A ti ya te cayó chaguiscle Uy Sí le cayó chaguiscle De forma impresionante Le cayó el chaguiscle Esos juntos se ven que levantan las pesas Pues sí, pero Son como caquita para mí Caquita ¿Eso qué? Me van a censurar por decir caquita Bueno, no Ok, vamos a seguir esto Con mucho cuidado Con mucha precaución Oh, mira, ya lo vi Uy Ese le voló la cabeza Hermosamente Y este Se había entregado Otro Que le voló la cabeza Indirectamente Perfecto Perfecto Otro Que cayó sin querer Queriendo Dedícame un saludo Saludos a Cristian A ver Quiero mandar un saludo Para Cristian Batallar Espero que le estés pasando Muy bien Y le mando un suculento Saludo desde Mi casa Este ¿Y dónde está la banda? Pues aquí están todos Aquí están todos Aquí están todos Aquí está toda la banda Somos siete personas Increíble Uy Ese tipo sufrió mucho Yo vi cómo sufrió Yo lo vi padecer Y está bailando Estaba bailando contra mí Eso no se hace Papu Algo que no debes de hacer Es bailar con el tío Jinryu Porque el tío Jinryu Baila más chido que tú Uy Oye Ángulo asesino Espero que entiendan Que no pueden vencer Al tío Jinryu De forma tan Sencilla Esperen Vamos a ver En serio Es que de repente Se me mueve la La panza La pantalla Chris Master Uy Uy ¿Cuándo rolas un paquetazo? ¿Cuándo rola un paquetazo? Buena pregunta No he subido packs Este Prometo que voy a subir Un pack muy pronto Se los juro Toma Uy No, no estoy herido Ay, toma Muelen, vuelen Porque nadie Quiere vivir Ojo Ojo Drake Oye Tranquilo viejo Tomen esto Se lo regalo No, vaya Así que molestan Esos tipos ¿Eh? Frutters ¿Quieren un pack De Fruttershy? ¿En serio? ¿Quieren un pack De mi waifu? ¿Ustedes quieren Un pack De mi waifu? Vaya, vaya Que buenos gustos Tienen señores y señores Con mucho gusto Se los voy a compartir El pack De mi fluttershy Tenemos balas Tenemos balas Rositas Brincamos como Los poderosos Esto me huele a trampa Obviamente Esta zona Me huele a trampa Se ve inmediatamente Que hay una trampa Aquí O sea, no sé cómo No se pregunten Por qué Pero sé que hay una trampa Aquí Oh por Dios Son hunters Los hunters Ah, ya me vi un hunter Yo me estaba escondiendo De ellos Y ya me veo uno Ey, 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 ey Hola, hola Ey, ey, ey Ja, ja, ja Oop, op Ja, ja Así es como se mata Alguien grande Entre más grande Mejor Caín Sí Sí Muy bien Vámonos Vamos de aquí Vámonos De aquí Usa el panel holográfico Para desconectar El sistema de seguridad Ahí está Lo logramos Abrimos la puerta Vendo empanadas 11 pesitas Llévele Llévele Así se debería abrir La puerta Que conduce al túnel principal A decir ¿Quién me abrió la puerta? ¿Quién me abrió la puerta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién me abrió la puerta? Díganme ¿Quién me abrió la puerta? Eso es lo que pienso Que dijo ahorita Bueno, ya activamos Mayday Nave de transporte Bravo 22 Bajo fuego enemigo Repito Nos atacan Y perdemos altitud Ya Entendido Vamos para allá Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es una emboscada Es una emboscada Tenemos una emboscada No puedo sentir su chakra Acaso Eso no Uy Esto Este Este Jutsu Es de Naruto El Jutsu El Jutsu De este De clones de sombra Seguramente fue Ah Llegó mi hermano Déjenle platico algo Espérenme un momento Ahorita me conecto Bueno, ahorita le voy a platicar Algo a mi hermano Algo que pasó Adiós, perra Jamás me atraparás con vida ¿Dónde está? Toma No, mejor me voy Esta vez Le perdono la vida Porque Porque no lo veo Oh, miren Jada quiere Jefe Bravo Armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos A unos cazadores Pensé que te vendría bien Bajemos por la playa Atenemos a cualquier Armamento Que podamos recuperar Ese suicidio Nadie se lo esperaba Acaso tú te esperabas Que me fuera Me hiciera Esa caída De aquí ¿Aquí? ¿Verdad que no? Nadie se lo esperaba Eso se los aseguro Esa ni Obama Se la esperaba ¿Dónde están? Allá Toma Ta 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 Eso es todo Ese Lee Llevaba Encerrado Toda su vida En un lugar Para enfadar Debería agradecerle Al jefe Exactamente Ese tipo Se quedará Vivo para siempre Dende un momento Por favor Este Mamá lastimó tu gato Y Este Le puso con la mata La pata con la puerta Este No está lastimado Tanto así Pero este De verdad es que camine Porque Archul Cogea mucho Entonces este Ya sabes que camine Y vas a ver Para lo que me refiero Se puede que Toda la cosa Pero este Pero venga Ah y saluda A mi A mi grupo Oh Hola grupo Soy un negro De whatsapp Vete de aquí Y llévate a tu gato Llévatelo No lo quiero aquí 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Oh En serio En serio Brinca Pero por favor Ahí está A la chucha A la chucha Todo Ahí está Ya está Ya estoy de vuelta Exactamente Eso se ve Ya les llovió El chahuizcle Les va a caer Un ataca aéreo ¿En serio? ¿Quién más quiere morir? Ya se murieron casi todos Ya nada más me quedan unas cuantas balas De esta cosa Vamos a agarrar más balitas Más balitas Más balitas Ah mira ya está Desde aquí lo veo Ah mira lo esquivó De una forma impresionante Vete de aquí Y llévate a tu gato Porque su culpa se murió ¿Qué hice en la misión pasada? Así es De hecho De hecho Si Eso Eso tiene Esa es Mucha Mucha verdad Ok Bazinga Woo Y sobreviví De la forma más increíble posible Oh 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 Habla como Como cubano Ah caray Es que no sé Cómo hablan los cubanos Oye cubano Mi negro No es que no Nunca he hablado Como un este Un cubano Y no los he escuchado Mucho que digamos Así que No puedo No puedo hacer eso Vámonos Vámonos de aquí Creo que eso era todo Lo que teníamos que hacer Cubano Como cubano No es que no No me sale La voz de cubano Ah miren Aquí vengo Aquí está mi carro Estacionado ¿Y qué es este El estacionamiento De la destrucción Ok Wee Oh men Oye Amigo Creo que Tú no viste nada De acuerdo Tú no viste nada Él no vio nada Él no vio nada Él no vio nada Hacia adelante Tú no viste nada Cómo le cayó Encima un carro Encima un pobre Un carro A ese tipo Jamás lo vio Él no lo vio venir Ustedes lo vio Ustedes lo vieron Fue un accidente Chicos No fue un asesinato Fue un accidente Les juro que yo solamente Volteo el carro Y el carro Le cayó encima Nadie vio nada Nadie vio nada En serio En serio Nadie vio nada Me gustan los pitos Ok Por esto papus Me gustan los Este Los nepes negros Ok No pregunten por mi nombre Pero me gustan Los nepes negros De acuerdo Cada quien con sus gustos Papu Mientras Uy Creo que le di en la cabecita Y ahora Si no me equivoco Voy a ver No van a ver Ay No, no Yo quería ver Cómo bailaban Estaban bailando Los hunters Hola Estaban bailando Yo vi cómo estaban bailando Uy Adiós A ver Ven Tú, tú Ven, ven, ven Ok Aquí ven, ven Ven, ven No, no, no No, dije que vengas Para acá Para acá Para acá No, no, no Está bien Ven, ven Vamos a jugarte y yo ¡Ay! Me dio un santo trancaso Que me mandó a la luna Uop Ven ¡Uy! ¡Uy! Está bien, está bien Ya ahí muere Ya ahí muere Ya ahí muere Ya ahí muere Tú deseas morir ¿Verdad? ¿Qué demonios? Estoy viendo el otro ¡Uy! Eso Eso fue inesperado Eso Eso me pasa Por jugarle Al vivo Tú también puedes morir Por eso Gracias Gracias Chris Master Por tu apoyo Con presión y cariño Hola chicos Ya llegamos ¡Vamos a darle caña! Sí ¡Uy! Pobre tipo Muy bien Vamos a ver Pues este Salió volando Mi carrito De una forma Increíble Vamos a meterlos Hola Mi nombre es Jien Oruken ¿Y tú quién eres? Un muerto Eso es lo que eres Hola 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 Madera de morir Número 6 Muerto por jugarle Albergue Sí Muerto por Muerto por jugarle Albergue Sí Sin duda Muy bien Vengan por mí Papus Tengo una bazooka Y no voy a dudar En usarla Tengo una poderosa Y hermosa Bazooka Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? Oh Vaya Hemos llegado A una zona Bastante curiosa ¿Dónde? Bueno ¿Qué pasa? Nini Bueno Yo haría lo mismo Tiraría una piedra Sin duda Eso yo lo haría también Tiraría una piedra Para ver Qué tan profundo Es eso Y casualmente Hay una piedra Suelta en todo Este lugar ¿No? Oye Jien ¿Te gusta la lucha Libre? Pues Sí Va más o menos Les presento El famoso Cachazo 3000 Cuidado Oh Puedo sentir Su maldad De estos tipos Ahora con mucho cuidado Mira 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 Uy Nadie 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 Por ahí Esperen 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 Así Como que Como que No me ve No me ve No sabe Que está Ahí Eh Jizak Jien Juegas El multijugador Pues Pues No Realmente Uy Papá Eso sí Hasta a mí me dolió No 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 Creo Tener Multijugador En mi Es la primera vez que estoy jugando Heilo aquí Dejate un Grun vivo ¿Para qué quieres que deje un Grun vivo? Está bien, Chris Master, vamos a dejar ese Grun vivo Uy, esos hijos de mi vida Uy, salieron todos volando de ahí De acuerdo Ahí está el Grun vivo, eh, que conste No sé para qué quieres que deje un Grun vivo, pero bueno Normalmente todos esos me caen gordos y merecen morir todos Merecen morir Y respecto a si juego en multijugador, te reafirmo No juego en multijugador Porque es la primera vez que instalo Halo en mi computadora Así que es mi primera vez ¿Salta? ¿Salta? ¿Estás diciéndome que salte? Me estás pidiendo que salte ¿En serio quieres que salte? ¡Nini! Quítate de aquí ¡Nini! No, vete, vete ¿De qué hora me tiraste mi control? Corre, corre ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Oh, Dios mío! ¡Nini! ¡Ah, Nini! Trabó mi control Lo siento Ya, ya lo dejo ¿En serio? ¿Cómo hice esto? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y dónde estoy? ¡Nini se lo logró! ¡Hinche Nini! ¿Es para aquí? ¿Es normal? ¿O cómo? Ni siquiera sé dónde estoy Este No, no estoy No sé dónde soy No estoy seguro De dónde estoy Pero ya veo Una puerta Oh, miren Un, este ¿Lo agarro? Ya lo agarro, ¿no? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, miren! Veo maldad Maldad presente Y... Yo soy más malo Lo siento Es que Me dejo llevar También Cachazos para todos Tenemos cachazos para... ¡Nini! ¡Cabrón! ¡Nini! ¡Ya tiraste dos veces Mi control! ¡Oh, Dios mío! Toma Tenemos cachazos para todos Y a el invisible se me acaba en No me des las gracias Muchas gracias Este truco no me lo sabía Oh, murieron todos Sí, gracias Y llegamos al cartógrafo Muy bien Esa Anilis sería imposible tenerla como hija Así que como gato no es buena Exactamente Me siento todo un pro Bueno, pues ahora como dice Ahora vamos a dirigirnos Hacia la... Hola Me encanta estos disparos, estos ángulos asesinos que doy Son geniales Tengo una bazooka y no dudaré en usarla Aunque no la he tenido que usar ahorita Ok Y tampoco sé para dónde es No estoy muy seguro Pero creo que todo lo camino que veo es para arriba Es para arriba Cortado es muy sensual Digan lo que digan En el Heilo 1 No es tan sensual Pero así lo es Con cuidado Hola Oh, Dios mío Es una emboscada Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, Dios mío Déjenseme Dios Dios Oh, Dios mío Es una emboscada horrible Chicos de mi hermana Está bien ¿Quieren jugar rudo? Está bien Vamos a jugar rudo Esto es Sparta Van a sentir el poder Van a sentir el trueno ¿Querían el trueno? Les voy a dar el trueno Toma esto Tengo una bomba No, tengo una Ok Fallaste una Un lanzagranadas Oye Tranquilo, viejo Toma Ah, ahora son Por eso son tantos Ok, gracias Pero tengo una bazooka ¿Dónde están todos? Vamos a los otros Los quiero matar a todos Malditos sean De modo no los vea No los veo Oh Ahora se Así que fue Uy Fue una trampa Mi buen Holy shit Hola Cristian Y el darkness Así es Sí, sí, sí Ahorita van a apagar Todos Van a morir Van a prañir ¿O es prañir? Esperen, esperen No te me acerques Vete Vete de aquí Oh, Dios mío Ahora tenemos Juntas también Toma Oiga No, 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 no No, 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 no Era broma Dios mío Dios mío Wow, wow, wow Nomás se me toparon con vida Se las van a pelar conmigo Tenemos tres balas Toma esto Pasas Vi Vi que algo botó por allá Ah, míralo Uy, 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 uy Ni, ni, vete pa allá Órale Jeje, yeje, jato Un poquito ¿En serio sigues vivo? Después de como tres ¡Quítate capronto! ¡Oh, perdieron por la espalda! Muy mal Momo, muy mal Momo Ese se merece a Mori Ahorita van a ver Eso me agrada, me agrada este reto Esta vez está bien Ahorita veo sus comentarios ¿Es en serio? Ahorita Alan González ¿Te atreverías a jugar Bandes of Equestrian en directo? Este, sí Alan González, sí me atrevería Sin embargo Si luego me pueden dar Viri, viri, bam, bam Y no creo que te No creo que te agrade Oh, Dios mío Hola ¡Adiós! nos morimos todos fue una no manches tú estás loco que hermoso y horrible muerte tuve ahí tercer intento ok espero que te haya dolido tanto a mí como a mí desgraciados ahora sí se murieron todos se murieron todos ya me quedé sin balas pero bueno no importa ¿quién más viene? ¿quién más viene? oh miren ¿ahora quién? ¿tú también? ahí le va una bomba toma eso oh miren si se los clavé cuidado 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 que está en una masacre ya les cayó el chaguisito por la espalda ya les cayó el chaguisito oh dios mío hay uno más un rojo un rojo un rojo ojo si baby eso es todo muy bien como todos los grandes como los poderosos como los grandes me la he visto negras pero lo logré chicos lo logré Chris Master estas perlas son más reales que que las del canelo y si tienen mucha razón bueno ya recuperamos el segundo aire recuperamos el segundo aire y seguimos subiendo por esta zona que no sé por dónde es de hecho estoy perdido quiero suponer que ha de ver algo por aquí es un poquito difícil esto ah miren ahí está una puerta donde veas una puerta significa salida lo más seguro vamos a leer sus comentarios a ver este Antiel Ragnest dispara todo lo que se mueva así si ya lo hice eso es lo que estoy haciendo Chris Master te recomiendo huir como niña asustada siempre funciona y claro quería estar como niña algo así porque hay partes con Hunters no pues a mí me las van a pelar los Hunters como acabas de ver Alan González te atreverías a jugar Van a Hover Cuestre en directo por supuesto que sí pero me pueden dar Van Antiel juega Touhou oh manches ese avión juego está bien difícil también te recomiendo juntar a los Hunters y matar a dos pájaros y un tiro claro que sí estas peleas son más reales que las del Justin Beaveras exactamente estas peleas son más reales que las del Canelo si te ha funcionado una vez a la hora otra vez sí claro oh mira ya llegué ya llegué en la parte final ángulo de dragón oh sí oh casi la tené adiós babies oh jamás me atraparon con vida se lo dije jamás me atraparon con vida es más es que más viene ¿quién viene? no puedo sentir su ki bien bien vengan por mí papus vengan por mí aquí los estoy esperando ¿dónde están? no se escondan chicos uy yo sé que hay otro aquí lo tengo enfrente no sé que sea vamos a usar la verde porque yo lo yo lo 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 mate bien chido salta en la parte de las escaleras profundas y te fundan una vez otra vez lo hará pues no creo pero bueno ya llegamos a la parte final que puede haber aquí que no me oh dios mío oh dios mío oh dios mío oh 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 no 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 me alcanzó maldita sea eso no me la esperaba eso no me la esperaba desgraciado ¿dónde estás? valieron la pena todas y cada una de esas de esas balas ahora sí que literalmente el trazado te está explotando no manches hasta temble temble les juro que temble ahí en esa zona les juro que temble cortana eco 419 el jefe y yo estamos arriba solicito evacuación oh dios mío recibido voy para allá oh dios son como 20 son como serpientes venenosas tienen ok hay que tener cuidado aquí chicos y ahí se te pasa el diamante en el minuto 777 gracias 77 es muy gracioso ok vamos a ver espera ahora me arrepiento de haberme gastado mis granadas por supuesto que no me arrepiento no me arrepiento de no me arrepiento de nada cada una de esas bombas fueron útiles hasta el más mínimo hecho miren miren ahí hay bombas ahí por todas partes caminas y hay bombas vas a la esquina y hay bombas o sea que hay bombas en todas partes sí ahí está para del cadáver jajaja como me escribí eso es para esos de niño rata jajaja por eso les aviento que no es como muestra mi ofrenda de que me atacaron muy bien oh dios mío en serio oiga que eres bueno eras bueno pero yo soy mejor eras muy bueno pero yo soy mejor con eso terminamos otro capítulo increíble chicos terminamos otro capítulo más de esto que es Halo si no ya terminamos otro capítulo bien terminamos otro capítulo más adiós cortana esto está bajo tierra el pacto ha hecho un examen sísmico y mi análisis muestra que Halo está lleno de túneles que rodean todo el anillo exactamente espero que no te equivoces cortana este pelicano no gira bien no gira bien su voz de miedo martillo lo último que el pacto espera es un ataque aéreo bajo tierra un ataque aéreo bajo tierra que es esto los excavadores de Marte ok no sé cuál sigue no sé Chris Master ahorita voy a revisar deja vamos a hacer lo siguiente voy a terminar el directo en un momento y voy a comenzar otro nuevo ¿les parece bien? ¿qué les parece esa idea? así de vuelo a peligro ¿qué les parece esa idea? creo que es muy buena ¿no? ok en un momento termino el directo nada más dejen lo voy a esconder supongo mana que ya está ¿eh? así que no ¿cuál legendario? legendario es después después primero vamos a terminar el directo y regresa enseguida para que demos por finalizado este directo ahorita regresamos y regresa y regresa y regresa